¡Anda! ¡Larra! ¡Larra! ¡Espérate! ¡Mirda! ¡Espérate, arroso! ¡Mirda! ¡Espérate! ¡Larra, larra! ¡Qué situación! Estoy en frente, jefe. Quédate ahí. Quédate ahí, Larra. Te sacaremos. Aguanta ahí. En cuanto esté despejada, debemos aportiguar. Ya te di yo, castellano. ¡Voló a su zona, jefe! ¡Volvó a su zona, jefe! ¡Abuela, quédate ahí! ¡Quédate ahí, abuela! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ata la retorceña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve, cojita, cojita, cojita! ¡El cargador, jefe! ¡Me quedaste inmunicioso, joder! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡La ventana, la ventana! ¡La ventana! ¡Mierda! ¡Mierda! Tranquilo, 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 la pistola, escúchame, la pistola, todavía tienes munición, lo puedes conseguir, lo puedes conseguir, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo.